Vamos a adorar al Señor en esta mañana iglesia Te invito a que levantes tus manos Dile Tú eres santo Señor Tú eres santo por siempre Mil generaciones Le alaban y adoran Cantan al Cordero que venció Los que ya creyeron y creerán Cantarán por siempre esta canción Tu nombre, el más alto Tu nombre, el más grande Tu nombre, sobre todo nombre Es dominios y tronos Poderes y reinos Tu nombre, sobre todo nombre Tu nombre, el más grande Tu nombre, el más grande El más grande Santo, santo, digno de santa, santo, santo por siempre Si fuiste perdonado y Él te redimió, cántale al Cordero que venció Si llevas un nombre y te liberó, cántale por siempre esta canción Gloria sea al Cordero, Salvador, si Él nos cantará Santo, todos cantarán Santo, digno de santa, santo, santo por siempre Tu pueblo cantará Santo, rey de reyes de honor Santo, tú siempre serás Santo, santo por siempre Tu nombre, el más santo, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombre es Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombre es Cielos cantará Santo, 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 santo por siempre 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 Santo, santo por siempre